Volvemos con la información a Medio Oriente porque Arabia Saudita habla sobre la necesidad de resolver de manera urgente el conflicto en esta región y lo hizo en el Foro Económico Mundial, en Riad, en la capital de este país, que comenzó en el día de hoy y dura hasta mañana. El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita subrayó el día de hoy la necesidad de resolver el conflicto en Gaza ya de una vez por todas, argumentando que esto redundaría en interés para todos. Claro, Su Alteza, el príncipe Faisal bin Farham al-Saúd, habló durante una sesión sobre reconstrucción de la confianza en el Foro Económico Mundial, en Riad. La sesión también contó con las palabras del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, quien destacó la importancia de seguir apoyando a Ucrania en su guerra contra Rusia. La sesión del Foro Económico Mundial subrayó la urgencia de abordar los conflictos y crisis en curso a nivel global y los líderes y asistentes enfatizaron en la importancia de la cooperación internacional para lograr una paz y estabilidad duraderas en las regiones afectadas por conflictos. Según el sitio web del foro, la sesión convocó a más de mil líderes mundiales de diversos sectores e industrias durante el lapso de estos dos días. Como les cuento, durará hasta el día de mañana. ¡Gracias!